¿Cuál es el desempeño que usted realiza en la parte de la música? A lo mejor en la intermitente presencia de lo que serían distintas manifestaciones, expresiones, obra del arte sonoro En exposiciones que organizo, en exposiciones que serían correspondientes más a un arte visual, a un arte plástico Ahí he incorporado desde hace muchos, muchos años el arte sonoro Cuando fui director de un museo, del IMBA, que se llama Exteres Arte Actual Ahí iniciamos algo que fue el Festival de Arte Sonoro Festival Internacional de Arte Sonoro Que no nada más es música, o sea el arte sonoro es un género muy, muy amplio con distintos subgéneros Y de ahí que también a partir de entonces también me he relacionado con artistas sonoros No solo en relación con lo que podía ser las invitaciones a exposiciones que yo organizo Que fue algo que dije antes, sino en el hecho de que también yo mismo hago ruido También soy un artista sonoro, a partir de entonces, desde entonces No soy músico, soy un artista sonoro Y para el arte sonoro, ¿cómo ha repercutido la era digital? Es muy complicado decirlo, o sea, ha repercutido en el hecho de un muy interesante desarrollo En lo que pueden ser sus infinitas manifestaciones como arte sonoro En la medida en que le ha permitido todos esos elementos de la tecnología También como elementos de creación, como elementos de articulación de su lenguaje Y de un lenguaje que tiene muchas formas, que tiene muchas, 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 muchas maneras de expresarse Por eso, insisto, el arte sonoro es un cosmos Es un enorme ente que se da en relación con lo que puede ser la interpretación o la ejecución De un instrumento, un dispositivo, en la relación que puede haber con el cuerpo En la relación que puede haber con el espacio, con los espacios, instalaciones sonoras En la relación que puede haber con la imagen, por ejemplo Con lo que puede ser con el video, con otras formas de ahora De relación de estos medios, de estas formas audiovisuales ¿Qué más? O sea, en relación con lo que puede ser la explotación De los mismos elementos que están ahí dispuestos para la comunicación En las redes, con una enorme, infinita cantidad de manifestaciones Que están dándose a partir de lo que puede ser la presencia inmediata El recurso de los archivos, el sampleo, el, en fin, todo lo que puede ser las investigaciones científicas Alrededor de lo que es el desplazamiento del ruido, del sonido En fin, es enorme, o sea, lo que es la naturaleza hoy del arte sonoro No puede ser descrita como de una manera demasiado precisa, demasiado sintética Hay incluso muchísimo del arte sonoro que no tiene nada que ver realmente con tecnología Con nueva tecnología, sino precisamente con lo contrario Con lo más elemental, con lo más, simplemente con la conciencia Lo más elemental de lo que sería el mundo analógico Pero sobre todo también con la conciencia de simplemente escuchar Con la recuperación del momento extraordinario que está ahí dispuesto Y que nos puede enriquecer nuestra memoria a partir del oído Bueno, en esta plática, bueno, estas charlas que se dan de Ay Vida en Martes Esta principalmente habla sobre cómo ha cambiado la música o bueno, los sonidos A base de la creciente actualización o bueno, cómo avanza la tecnología con nosotros Usted personalmente, ¿cómo le ha cambiado la tecnología en su día a día? En su trabajo, en su vida personal, el consumo de música, la producción de música Entre otras variantes que tienen, bueno, se han cambiado bastante Entre que antes escuchábamos en cassettes y actualmente pues ya podemos escuchar todo Desde nuestra computadora y tenemos miles y miles de opciones por escuchar Si escuchamos, porque hay muchísimas, cada vez más personas que no escuchan nada Que simplemente están oyendo, o sea, no escuchan, no están activando las cualidades de su órgano De este órgano que es tan rico como la vista o como cualquier otro Pero a mí me afecta especialmente Todos los estímulos del oído me afectan Todo el tiempo estoy escuchando y analizando cuáles son esos sonidos que están a mi alrededor Son muy obsesivos Y sobre todo la música pues me resulta como demasiado ¿Cómo podría decir? Como demasiado Asociativa, demasiado hacia mí Como algo que analizo Que estudio por lo menos brevemente Que analizo Que desecho O que tomo Y que está ahí Por unos minutos O por mucho tiempo Todo el tiempo escucho música en mi casa Todo el tiempo escucho música No presindo nunca de música Y Tengo un ejercicio diario casi obsesivo Que es seleccionar música Y armar playlists Que comparto Que comparto gracias al hecho de que existen Dispositivos o canales como tipo Spotify En donde están estas selecciones musicales Y donde estoy hablando de mí Donde estoy hablando de mí mismo De distintas formas De distintas maneras Así es muy importante Bueno Aquí estuvimos charlando un poco Esto es de lo Muy poquito de lo que tendremos al rato En esta conversación Esperemos que se queden Para ver todo, todo esto Porque hay muchísimos puntos de vista Y muy, muy importantes y relevantes Entonces Esperemos que se queden aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Y ojalá que no se vayan a aburrir No, no se van a aburrir Muchas gracias Soy Lola No sé su oído por favor O sea que Que no se atrofie su oído Soy Lola y Y yo soy Lola No sé si no se vayan a aburrir 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 No sé si vayan a aburrir